Hay quienes cruzan desiertos por amor Dejan los vicios y escriben su peor canción Gente que miente y pacta por amor Se vuelve idiota y se vende al mejor postor Hay quienes cruzan oxianos de amor Después se encuentran llorando en un show Gente que escribe poesías por amor Copian estrofas del mejor compósito Vos no cruzarías ni un maldito charco Mi amor no te inspira Me podres ir bien a cada Hay quienes cruzan desiertos por amor Después se encuentran llorando en un show ¿Quién te inventa mentiras por amor? Compran sus sueños y viven de ilusión Hay quienes pagan personas por amor El precio incluso es lo que está convencido Que no tiene que cambiar y se baña por amor Toma un perfume y escribe su mejor canción Vos no cruzarías ni un maldito charco Mi amor no te inspira ¿Qué podres ir bien a cada Más o cruzarías ni un maldito charco Más o cruzarías ni un maldito charco? Mi amor no te inspira ¿Qué podres ir bien a cada Más o cruzarías ni un maldito charco? Cabeza de huevo Cabeza de huevo Cabeza de huevo era este señor que tengo en la mano Y murió Cabeza de huevo